El bloque de deportes Perlita Con ego y todo, eh Per-li-ta Viernes Por antonomasia Significa perlita Baila antonomasia Esa es la prima de Antonia Baila antonomasia La prima de Antonia ¿Cómo estamos chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Acá la platea ya está preparada para las perlitas Miren, mostrarle un poco de asolancia Ya, Rolando Acá ya estamos preparados Encima, ellos son súper rigurosos Cuando de perlitas se trata Es que el voto Ahí Yo digo voto secreto Oye, yo tengo el voto secreto Buen acting, pero le faltó Me faltó algo Me contaron que el viernes pasado Aplazado Mario con las perlitas ¿En serio? Sí Lo que pasa es que las perlitas no son para cualquiera O sea, Mario no es cualquiera Le dijiste cualquiera Mario No, 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 no Está diciendo cualquiera Que no se malinterprete Le dijiste cualquiera Mario No, no, jamás Mario no, no O sea, aparte sabe de mi nobleza en el corazón Yo soy incapaz De decir eso tipo de cosas Bueno, arrancamos con el puesto 5 Dale Presta atención A ver ¿Tocó los de seguridad Al momento de realizar estas acrobacias? Claro Este Contamos lo que son con protecciones Rodilleras Cobilleras Canilleras Las cuales nos facilitan En el momento De no tener Este Graves lesiones En el momento de alguna De alguna falla Ahí va nuestro compañero Lugo De la ciudad De la ciudad De Colombia Este Del país Del país de Colombia Dios mío Dios mío Dios mío Este Salió mal la exhibición El periodista le pregunta Sobre el sistema de seguridad Y todas esas cosas Estaba explicando En ese momento Justo El querido amigo Lugo Y bueno Pasó lo que pasó Es más Se desconcentra En la parte útil En la última parte De la declaración A ver A ver ¿Qué dice? No pasa que la hora está De no tener Este Graves lesiones En el momento De alguna De alguna falla Ahí va nuestro compañero Lugo De la ciudad De la ciudad De Colombia Off Lugo El país de Colombia Dios mío Off Lugo Vuela alto Lugo Vuela alto Lugo Pasamos al cuarto Pasado Exhibición Para guía Bueno Nadie puede Contrar el destino Así que ves al zócalo Ahí del puesto cuatro Nadie puede Contrar el destino Te voy a poner en contacto Voy a poner mi lente Para ver No veo nada Bueno Primer remate El arquero Ataca Todo el mundo Va a darle felicidad Ok El árbitro Que dice No se adelantó Ahí dice El árbitro No se adelantó Para usted señor La tarjeta amarilla Porque se adelantó Eso está Peinado por las reglas De juego Ok Segundo remate Segundo remate Vas El arquero Epa Ataca de vuelta Le felicitan de vuelta Sí Se adelantó Se adelantó otra vez Exactamente Se adelantó otra vez Ahí va a venir el árbitro Enseguida Roja Segunda amarilla Roja Roja ¿Qué pasa? Ataja un jugador de campo Defensor Defensor ¿Y qué hace? ¡Atajó! Atajó Nadie puede Contrar el destino O sea ¿Cómo era esa frase? Si es que Si te toca Ni aunque te quites Y si no te toca Ni aunque te pongas Algo así ¿Qué? Parecías a... Bueno, chapulín colorado El chapulín Te fuiste recién Pero... Bueno, él lo deseó El destino es ahí No, no No, allá Está con esa frase Si te toca Ni aunque te quites Y si no te toca Ni aunque te pongas Nunca escuché esa frase ¿En serio? ¿Nunca he escuchado eso? Inventado por Julio Caballero Un nadagio popular Por favor ¿Cómo no va nada? ¿Ese de dónde sacaste? Bueno, no sé Miami te lo confirmó Puesto tres La mejor atacada de la historia Puesto tres Para Rolando Que siempre me pregunta Y me dice Fuente Indonesia Indonesia Ah, muy bien Estamos mejorando Mirá Ahí viene Pero atendé Esto también es destino puro ¿Verdad? Porque ahí el arquero Se resbala Mirá Se cae Y mirá ¡Ey! Sin querer terminar Buena tapada Sin querer terminar Atacando Sin querer Queriendo El destino Vamos a ver el destino Mirá, ahí se cae ¡Uy! Se levanta su pie Providencialmente Y se va a poner la pena Me gustó, me gustó Bien, bien Es el puesto tres Hoy venimos finos Hasta ahora es diez De día Ni que caiga Ni que... Hoy no hay ninguna queja Nada Este puesto dos A mí me... ¿Te da miedo? Me da miedo Epa Bueno, puesto dos A los José Luis Chilaver Mirá, Honduras Viste que no traemos solamente Blooper y eso Sino también cosas para aplaudir Híjole Se cayó Mirá, mirá, mirá Encima se cae cuando patea Y mete un golazo Honduras Impresionante Motagua contra Génesis Pero esto es una cosa Para el Puska, che ¿Eh? Sí, lindo gol Bueno, el arquero también Está un poco adelantado Sol Sí, sí Pero la precisión Mirá, ahí encima que se cae Y termina pegándole muy bien Golazo Golazo Bien Entonces el puesto dos Me gusta Y para cerrar Esto es súper insólito Súper insólito Puesto uno ¿Verdad? Estamos hablando de India versus Bangladesh El partido terminó uno a uno Fueron a penales Terminó once a once La tanda de penales Entonces el árbitro O la árbitra dijo No, ya no No podemos patear más Se define por un lanzamiento ¿Qué? Caracruz No te puedo creer ¿Y sabes quién ganó? Bangladesh Y el otro equipo Y después No quería aceptar el resultado Pero qué le parece Eso no es fútbol Pasa que es un torneo regional Pasa que es un torneo regional Piedra, papel, tijera No hay ahí No, no De hecho en el reglamento actual Del fútbol profesional Esto no está estipulado Claro Claro Pero sí en un torneo amateur Como este Porque es un campeonato regional Entre India y Bangladesh Tenían que seguir con el final Hasta que termine Pero seguramente habrán Julio Bueno, pero al peor Ya se explodieron también ahí Porque cuando se hizo El tema La monedita Yo hubiese Acá dice La frase de Julio Es de una telenovela mexicana ¿En serio? Si te toca ni aunque te quites Si no te toca ni aunque te pongas Ah, ahí te viste Si, otro lado Y teja Esa es la frase No, pero hay lado Más o menos Más o menos Pero por ahí va Pero creo que hoy es 10-10 10-10 Yo creo que sí Un aplauso Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Bueno Esto está bueno Así como las perlitas Cuando sos cliente de Bueno Tenés todo lo mejor Del primer banco digital Las 24 horas Los 365 días del año Porque todo lo bueno De los paraguayos Se merece un banco Que esté siempre junto a ellos Se descarga la aplicación Y disfruta los beneficios Bueno Bank El banco digital De todos los paraguayos ¿Cuentan con los protocolos De seguridad Al momento de realizar Estas acrobacias? Claro Contamos lo que son Con protecciones Rodilleras Cobilleras Canilleras Las cuales nos facilitan En el momento De no tener Este Graves lesiones En el momento De alguna falla Ahí va nuestro compañero Lugo De la ciudad De la ciudad De Colombia Este Del país Del país De Colombia Dios mío Le dio duro Este Están cordialmente ¿Sabías que Ahora Bueno Es un banco digital? Mira vos ¿Iba a tener sucursales? Sí Más de 6 millones De sucursales digitales Mira Porque Ahora Bueno Es el primer banco digital De Paraguay Que está junto a todo Lo bueno de los paraguayos Y eso significa Que por cada persona Que abre la app Se abre una nueva sucursal digital ¿Llegó por la plata? Como Dani Que puede girar plata Sin costos Desde la comodidad De su propia sucursal digital Al instante Sí, ya Calla Volándolo O como Ramona Que desde su cuenta Genera más plata Con solo usarla Y así comprarle ingredientes Para ser más chifas Está todo buenísimo Pero yo no tengo cuenta ¿Cómo hago? Fácil Descargar y activarla En lo que tarda Es hizo En chulear dos defesores Con tu cédula de identidad Y de manera muy segura Bueno Bank El banco digital